¿Responsabilidad administrativa y penal? Sí, señor Capriles. Aquí caben. Aquí hay responsabilidad administrativa. Forjaron documentos. Usurpación de identidad. Falsificación de firmas. Falsificación de huellas dactilares. Fraude a la ley. Alteración de un documento público. Responsabilidad administrativa y penales. Sí las hay. Y las vamos a accionar. Las vamos a accionar. Yo, me perdonan un exhorto. Yo quisiera exhortar a los rectores del Poder Electoral, a los cinco. A las cinco rectoras, a las cuatro rectoras y al rector Luis Emilio Rondón. A que accionen contra las amenazas. ¿Quién puede trabajar así? ¿Quién puede hacer un trabajo? Imagínense que yo estoy aquí trabajando, aquí conversando con ustedes y viene alguien y me apunta con un revólver. ¿Ya está bueno? ¿Hay una ley que protege a la mujer venezolana? ¿Hay leyes que protegen a los funcionarios para que puedan cumplir con su trabajo? Nosotros no hemos presionado en modo alguno. Ni al señor Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. Y mire, él ha dicho cosas con las que yo no estoy, no solamente no estoy en desacuerdo, sino que me parece que son mentiras. Pero yo no voy a decir, voy a decir, bueno, de ti depende si no haces lo que a mí me da la gana. Yo creo que ha habido timidez, perdónenme que lo diga así, por parte de los rectores del Consejo Nacional Electoral en exigir un ambiente adecuado de trabajo. Siguiente pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.